Música Amigos nosotros seguimos con muchísimo más de Actualizando a través de Somos Televisión Redes sociales para todos ustedes, Actualizando Piso Somos Actualizando arroba gmail punto com, nuestro correo electrónico para que usted pueda hacer comentarios oportunos y sugerencias. A propósito de la celebración del Día del Periodista, nosotros les traemos un material en donde los periodistas de la Corporación Somos Media y de www.noticiasbarquisimeto.com hacen llegar sus mejores deseos a todos los periodistas. Veamos más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Suárez y el rol del comunicador social en tiempos actuales sobre todo cuando se tienen dos tendencias políticas bien marcadas es tratar de mantener la imparcialidad y la objetividad, mostrar todas las caras de la moneda y es justamente lo que hacemos aquí en Somos Televisión. Hola, soy Belimar López, periodista de Somos Televisión y para mí el rol del periodista es valerse de todas las herramientas para ofrecer una información oportuna y veraz. Mi nombre es Jos Alfred Serrano y soy periodista de noticiasbarquisimeto.com y bueno, le hago la invitación a todos esos jóvenes estudiantes a que siempre se mantengan informados a través de los medios de comunicación, a través de la radio, de la televisión, de los medios impresos para poder ser un buen comunicador social. Siempre hay que estar bien informado acerca de la noticia. Bueno, un saludo a todos los periodistas y felicitaciones en su día, en especial a los de la Corporación Somos. El mensaje, el consejo que se les da es que sientan esta profesión como una pasión, que sientan el día a día de lo que puedan hacer y por supuesto leer, leer y leer. Es lo único que los va a llevar al éxito en esta profesión. Buenas tardes, mi nombre es Ivana Materan, soy periodista de noticiasbarquisimeto.com Mi mensaje para las personas que están estudiando comunicación social es que se preparen cada día para ofrecer un trabajo de calidad, un trabajo que se base en la objetividad y que lleve un mensaje positivo al público. Allí tenemos excelentes palabras de cada uno de los periodistas de esta corporación y por supuesto nosotros seguimos compartiendo con María Ángel y Beatriz. En la parte anterior, María Ángel, conversábamos un poco sobre lo más difícil de ser periodista en tu caso en la calle porque sabemos que tienes esa información directa, ese contacto con las situaciones como tal. ¿Qué es lo más difícil? Sucesos, Carlos, definitivamente. El poder estar con los familiares de la persona muerta, ver su sufrimiento y sin embargo que tienes que buscar la información de que fue lo que ocurrió es completamente difícil porque ¿cómo le llegas a una madre? Pues destrozada porque mataron a su hijo. Señora, disculpe, necesito buscar información de qué fue lo que ocurrió, cómo mataron a su hijo. De verdad que ha sido algo completamente fuerte, sin embargo, como dijo Beatriz anteriormente, la práctica es lo que va dando esa fortaleza y el desprenderse completamente de los sentimientos y solamente centrarse en el ser periodista en el instante. Hablando un poquito de esas anécdotas que hacíamos mención hace pocos segundos, vamos a hablar de esas situaciones de riesgo que quizás hemos evidenciado en cada una de las pautas que tenemos la oportunidad quizás de cubrir, en tu caso Beatriz, cuando eras periodista de calle, en tu caso actual y por supuesto yo también voy a compartir la mía, pero vamos a comenzar contigo. Bueno, en mi caso, como bien lo dices, el riesgo de periodista está mayormente, cuando estás como reportero, en mi caso fue dando cobertura a las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre, me correspondía hacer una transmisión. Pasó de todo, porque estuve más de 24 horas ahí, entonces imagínate todo lo que puede pasar en ese tiempo. En una de las escuelas que tenía que haber cerrado, pero no sé si recuerdan, se prolongó el tiempo de votación, el Consejo Nacional Electoral anunció que ya cerrarían las mesas a las 7, ese centro de votación era en la zona oeste de la ciudad, ya estaba listo, ya habían culminado el proceso de elección, no había personas en la cola, y bueno, partidarios del partido de oposición estaban en contra de que se mantuvieran abiertas las mesas cuando no había gente en la cola. Entonces, estaba haciendo un pase en vivo con un dirigente y con un representante del Consejo Comunal del sector y en ese momento pasaron aproximadamente 15 motorizados armados con sus armas descubiertas y fue fuerte para mí como periodista porque yo estaba concentrada en una transmisión completamente en vivo y la molestia en ese grupo de motorizados se dio porque un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela quería pronunciarse, pero yo estaba en vivo primero con este y él acababa de llegar, tenía que esperar terminar la transmisión porque tú sabes que en televisión los tiempos son como te los dan y en estudio estaban esperando el pase y él quería entrar y yo no lo podía dejar y obviamente los motorizados estaban, no sé si amedrentando, realmente no quiero presumir la razón por la que ellos llegaron allí, pero lo real es que en el momento eso fue lo que yo percibí y mi temor fue inmenso, no te imaginas cuánto. Yo creo que es el momento en el que me he sentido más insegura a pesar de que hemos estado en comunidades que quizás uno conoce por todo el trabajo que hace a diario con la información, que son muy inseguras y tú estás sin respaldo policial, vas buscando información quizás delicada, eso ha sido lo más. Beatriz, ¿pensaste quizás en algún momento en detenerte en ese momento? Y ahí es donde digo que la responsabilidad es inmensa y a veces no la medimos, porque yo creo que cualquier persona consciente quizás habría pedido el pase o un día de estudio de inmediato, pero yo creía que faltaba información importante y continuaba y esperaba que él me diera la respuesta porque era información demasiado importante y sé que la necesitaba en el estudio y la necesitaba la gente. Entonces me quedé allí y seguí preguntando con todo el temor del mundo, en mi mente yo decía, bueno Dios, ayúdame, aquí no va a pasar nada y el nervio no nada más lo tenía yo, lo tenía todo el equipo de la corporación, los reporteros audiovisuales que estaban allí con nosotros, la gente de producción que nos estaba apoyando, las coordinadoras, todas estaban igual de nerviosas porque estábamos en el mismo sitio. Claro, un poco más difícil porque no lo podías expresar pues a través de la pantalla. Sí, esa es la dificultad, tenía que mantener. Yo no sé si en algún momento se notaría, pero intenté que no pasara. En tu caso María Ángel, también vamos a compartir esas anécdotas en donde sentiste quizás una situación de riesgo, donde sentiste algún atentado contra tu vida o que corrías algún tipo de peligro. Sí, fíjate, me ocurrió, casualmente la semana pasada estaba cubriendo un suceso con mi camarógrafo por detrás de Uribana. Nunca había llegado hasta ese punto de la ciudad y nosotros estacionamos el carro y él me dice, no te despegues de mí y si yo te digo que corras, tienes que correr. Y yo decía, Dios mío, ¿en dónde estoy metida? Hasta dónde mi profesión y la pasión que tengo por mi carrera me ha llegado hasta este punto. Comenzamos a caminar, resulta que no era exactamente por la vía donde nosotros íbamos, sino que nos teníamos que desviar por una montaña. Y empezamos a caminar y el camarógrafo empezaba a silbar y los demás periodistas que ya estaban en el lugar del suceso nos iban guiando por el silbido. Fue un momento, verdad, un poco me asusté porque no conocía absolutamente nada. Te encuentras con puros árboles y tú dices, si pasa algo, ¿por dónde salgo corriendo? ¿O qué va a pasar aquí? De verdad que sí me causó un poco de temor, pero como te estoy diciendo, es la pasión que uno tiene y uno hace lo que le gusta. Me encanta compartir anécdotas esta tarde junto a ustedes acá en Actualizando. En mi caso particular también me pasó en Uribán, estaba cubriendo la fuente de sucesos y fuera de las instalaciones de ese centro penitenciario se formó lo que llaman un tiroteo y sin duda alguna se perdió todo el mundo. Yo no entendía mucho la situación y un señor que hasta estos momentos no lo logro identificar me tomó del brazo y nos fuimos corriendo hacia un matorral que había en la zona. Salimos al pueblo de Uribana y allí, bueno, allí fue que entré en razón y dije, ¿qué hago yo aquí? Confiando en una persona que ni conocía, pero que bueno, gracias a Dios su intención era ayudarme. Vamos a hablar ahora, cambiando un poco de tema, ¿de qué piensan ustedes de los periodistas actuales, de la formación? ¿De periodistas que van a relevar quizás su trabajo en unos cuantos años? ¿Cómo ven la formación? ¿Cómo ven el talento de esos jóvenes que hoy en día se están formando? Mira, Carlos, a mi parecer yo digo que el periodista se forma. O sea, uno no nace aprendido, uno tiene que informarse, leer, investigar. Coloquialmente el periodista es muy salido. Uno tiene que estar buscando información para poder brindarle esa información. Me imagino que los periodistas que próximamente nos pueden relevar a nosotros, pues tienen que ser así, tienen que informarse, como te estoy diciendo, porque por lo menos cuando nosotros estábamos en la universidad, nosotros no sabemos absolutamente nada del tema. O sea, era periodismo, era comunicación social, chévere, pero tú te tienes que formar, o sea, obligatoriamente el periodista tiene que formarse para poder transmitir, sea en pantalla, periódico, televisión, lo que tú le quieres brindar a la audiencia. En tu caso, Beatriz, ¿qué opinión merece la formación de los actuales profesionales que se encuentran en proceso para, bueno, para ejercer esta carrera, que para mí es apasionante, pero que sin duda alguna requiere y amerita de una responsabilidad increíble, porque lo que nosotros decimos, sin duda alguna, tiene algún tipo de impacto dentro de la sociedad. Claro que sí, opinión es lo mismo que dices, además de responsabilidad, creo que requiere mucha formación, aunque se vea como una carrera sencilla de cursar, de alguna forma creo que requiere formación académica importante, y si pudiera yo hacer alguna sugerencia, considero que quizás sería importante incluir mayor cantidad de obras prácticas que académicas en esta carrera, porque sin duda alguna, yo creo que la gente lo puede notar incluso en nuestros testimonios, no hay algo que te haga más periodista que estar en la calle, y que tocar la noticia, y que tener contacto con la gente, convertirte en ese periodista humano que puede sentir lo que está pasándole a alguna persona, pero que también lo puede controlar y lo puede llevar de forma veraz, oportuna y objetiva, al televidente, al radioescucha o al lector. Yo creo que eso es muy importante, creo que se debería incorporar más obras prácticas en la formación académica, y a los periodistas actuales incrementar ese compromiso, incrementar esa sed de estar informados para poder informar oportunamente, y esa sed de investigar, de ir más allá, porque con esta aparición de redes sociales, de medios de comunicación que son muy instantáneos, yo creo que es muy fácil que la información llegue primero que la que tú puedas dar, entonces si vas más allá, vas a tener siempre algo que ofrecer como periodista. Exactamente, en la próxima parte seguimos conversando con ustedes, celebrando lo que es el Día Nacional del Periodista, acá actualizando, ya venimos con más.